Cuando se cuestiona la credibilidad de uno, uno no se puede esconder y hay que dar la cara. Todas las responsabilidades en Podemos dependen de la gente de Podemos que nos eligió y por lo tanto pensamos que ahora les toca decidir a ellas y a ellos si seguimos siendo dignos de seguir en las responsabilidades en las que estamos o si nos hacen dimitir y nos ordenan dimitir. Deben ser los inscritos y las inscritas los que decidan si debemos seguir siendo secretario general y portavoz parlamentaria y si seguimos siendo diputados. Y hemos decidido preguntarles. La pregunta que vamos a hacerles es ¿consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general de Podemos y de la portavozía parlamentaria? Y habrá dos opciones de respuesta. Sí, deben seguir. No, deben dimitir de la secretaría general y de la portavozía parlamentaria y dejar el acta de diputados. Gracias. 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 Gracias por ver el video